En Acapulco no termina y no terminará en mucho tiempo de recuperarse de los daños de Otis. Pero mientras el equilibrio organizado pone lo suyo para frenar esta recuperación. Ayer se volvió a desatar el terror entre la población ya que atacaron a transportistas, incendiaron una camioneta urban. Las amenazas a los choferes de los camiones urbanos se volvieron realidad, también a los taxis colectivos. Y esto ha provocado que hoy el puerto se quede sin transporte público. Cuando aún no se recupera del golpe de Otis, el terror volvió al puerto de Acapulco. Este jueves, de acuerdo con denuncias en redes sociales, integrantes de la organización criminal Los Rusos, liderada por Jesús Orlando Rodríguez, incendiaron una unidad de transporte público dejando como saldo un chofer herido. Esto en venganza porque los transportistas se negan a pagar extorsiones semanales. Pero las amenazas llegaron desde temprano a través de grupos de WhatsApp y los choferes de más de 800 unidades del servicio público, entre camiones urbanos de cuatro rutas, camionetas urbans y taxis colectivos, comenzaron a cancelar actividades. Les comporte información, yo trabajo en transporte público y traigo una urban de excampo. No hay transporte, nos acaban de mandar un comunicado, que aparezcan las camionetas, porque si no, van a quemar con todo y carros. Me dijeron que no podía trabajar, que me fuera a mi casita. Me vine a mi casita y pasando aquí por el Cineriel, ahí se echaron a uno de un camión en caliente, luego, luego ahí. Pero sí, no va a haber transporte, no sé cuántos días, pero no va a haber transporte, se paró todo por parte de los chavos. Y ayer ya tienen estado quemando combis, pues. Cali, no vais a venir para la costera, hay una pincha balacera como no te imaginas. Ahorita aquí ya mataron dos de los colectivos y no va a haber urban hasta dentro de una semana. Es que andan un chingo de carros suros y yetas con culeros con las armas por fuera. Está cabrón aquí por Coctemo y ya no voy para mi casa. En diversas zonas del puerto, los paraderos estaban llenos de ciudadanos desesperados por la falta de servicio. Por lo que patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública los ayudaron a trasladarse a sus empleos y hogares. Pero el acoso del crimen comenzó hace cinco días. El miércoles, en la avenida Constituyentes, fue asesinado Alejandro Solano Castellanos, hermano de un líder de una organización de transportistas en el puerto. El martes, en el fraccionamiento de las playas, un comando incendió una camioneta urban de transporte público de la ruta Caleta-Mocimba. Y otra unidad de la misma ruta de transporte fue incendiada por un grupo de delincuentes en la avenida López Mateos, el domingo 7 de enero. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, solo publicó en redes que pidió a la policía local apoyar el traslado de ciudadanos. Mientras que la gobernadora morenista, Evelyn Salgado, ni siquiera se pronunció sobre la violencia y los grupos criminales que asolan a los transportistas. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida, para Milenio Noticias, Alejandro González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!